Vale chavales Hoy es el, bueno, en verdad fue ayer Ayer fue el día de reyes, día 5 Un segundo, anda De verdad Estoy dentro aquí, youtuber de hoy en día Vamos mal así, eh Vamos mal Ayer fue el día de reyes, día 5 de enero Y espero que se han traído muchísimas cosas A casa A ti una Frankfurt, por lo que veo, ¿no? Una Altimel Y una Altimel falso, de marca Chambucé No me han pagado nada, eh, la marca Para que lo sepáis Pues hoy os traemos un test para saber que rey mago somos Así que vamos a ello, ¿no? ¿Dónde te gustaría pasar las navidades? Navidades, en algún lugar exótico En la montaña, en una casita rodeada de nieve En una gran ciudad, con sus luces Su gente, en la playa De cabeza Yo en la montaña, en una casita rodeada de nieve ¿Estás viendo la foto? Pero, a ver, navidades, ¿para qué es? Para pasar frío, yo me pido esta La playa Y melchones de playa Menos mal que no me has dado Porque me llegas a dar y te doy yo Yo en la montaña Ahí con las chicas ahí mirad ladito Pasando frío La montaña Y en la playa, con la ropa mojada Estás que no, chaval Tu grupo de amigos, ¿eres la líder, el sociable, el generoso, la inteligente o uno más? Yo, el inteligente, me lo pido. Ah, tú no puedes ir, no pueden haber dos. Mira, el sociable y fiestero, tío, no sé. Pues yo me pido el líder. Pues vale, pues yo el generoso. Ah, y el inteligente. No, 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 yo el sociable. Yo el segundo. Vale, va. ¿Qué adjetivos te definen mejor? Inteligente y sabio. Bueno y cariñoso. Tranquilo y responsable. Yo, bueno y cariñoso. Joder, primo, yo que también, también. ¿También? Antes que, sí, 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 sí. ¿Pelo corto o largo? ¡Largo! ¡Largo! ¿Pelo corto para variar un poco? Yo. ¿Para variar un poco? O sea, ¿qué chico no lo lleva corto? No, es que esto es para chicas. ¡Chica, que eres chica! ¿Qué regalo sueles pedir a los reyes? ¡Eh! ¡Toma aquí! ¿Te acordás de este? ¡Ángel, ángel, ángel! ¡HOLLO CHILORRIS! ¿Qué regalo sueles pedir a los reyes? Cosas útiles y prácticas que hagan falta de verdad. No suelo pedir demasiado. De todo un poco, se me va la mano pidiendo. Yo esta. En verdad, a estas edades ya no pedimos nada. Que es para ti la Navidad, otra vez. Una excusa más para disfrutar con la familia y los amigos. Una fiesta para dar y recibir regalos. ¡Acaba! ¡Aunque no solo sea material! ¡Qué obligo este chaval! Una festividad para celebrar el nacimiento de Jesús, ¿no? ¿O no? Y se lo miraba. ¡Sí o no! ¡No! ¡Gilipollas! ¡Tanta! Lo mejor del año. Familia, nieve, regalos, pillancicos. Y el pato este, no. Joaquín, nieve no hay, gilipollas. Una fiesta para dar y recibir regalos, no. Sí. ¿Solo eso no? Aunque no sea material. ¡Ah! ¡Tira! O esta. Que también es que son las dos. Pues tú la primera y yo la segunda. No, yo la segunda. Que es la que me ha pedido. Tú te quedas con el feo y yo... ¿Cómo dirías que es tu vida? Organizada y tranquila. Deja en mí. ¿Vale? Porque el youtuber aquí soy yo. ¿Cómo dirías que es tu vida? Organizada y tranquila. Me gusta planificar todo. Para eso soy muy tradicional. Caótica y alocada. ¿Pero qué sería de la vida sin aventuras? Vivo al día, nano. Bueno, pero me gustaría tener de todo un poco más controlado. No sé, tío. Esta mismo, yo no sé. No, o esta. A mí me gusta planificar las cosas. A mí también. Y de verdad, o sea, el desorden me pega mucho cojones. ¡Elige uno! Pues el oro. Vamos a ver. ¿Qué da más dinerito? El oro. A ver, no. Elige. ¿Qué cogerías tú? ¿Oro, mirra o incienso? El incienso da asco. No, es que aquí ni se plantea. ¿Oro de cabeza? Oro. Oro. Pudiendo elegir mirra. ¿Quién coge mirra? A ver, yo qué soy. A moverlo. ¿Tú quién querías? Vaspar. Baltasar. Melchor. ¡Milchor, hijo de puta, tío! ¡Toma, jodete! A ver, mi favorito es Baltasar, Melchor y Vaspar. No mires. Lo estoy viendo. ¡Toma! ¡Hijo! Bueno, pues... Que déjame leer mi descripción, coño. Que soy Melchor, el rey más popular. Yo también soy, ¿eh? Querido por todo el ser más entrañable. Buena, chon y cariñoso. Eres tradicional, lógica y responsable. ¡Eres una tía, loco! ¡Loca! Y para ti lo mejor de la Navidad es poder disfrutarla con tus seres queridos. Todo el mundo te adora. ¡Oh! Pues chinchin, ¿eh? Igual. ¡Pobre c***, coño! ¡Eric! ¡Pontos likes! A ver... Si superamos... La increíble cantidad... De... Tío. 105, fácil. 105. Ni 104, ni 106. 105. Y nada. Esperemos... Nos tenéis que dejar en los comentarios si os ha traído algo el parenoel, ¿vale? El parenoel. El parenoel, sí. ¡Totu! Los reyes magos. Los reyes magos, ¿vale? ¿Y cuál es vuestro rey favorito? También vas a tener el test en la descripción por si lo queréis hacer, aunque es una puta basura. Pero bueno. Que paséis unas felices fiestas que ya quedan nada por empezar otra vez clases. ¡Sactu! ¡Y nada! ¡Nos vemos! En el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¿No me has salido? ¡Ay! 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 ¡Jajaja! ¡Cuidado! ¡Chau!